Mi nombre es Delia Curagua Huerta, soy originaria de Perú, nací en Lima, egresé de la Universidad Nacional Mayor de San Marco en Ciencias Históricos Sociales. Vine aquí a Chile por un tema muy personal, una situación un poco compleja, en calidad de refugiada, y es así como yo tengo la residencia aquí. Apenas llegué, llegué más o menos en el 2007, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el tema de género y migración desde la Fundación Hogar de Cristo, posteriormente en el Servicio Jesuita Migrantes, en el 2010, estuve hasta el fin del 2012, principiado del 2013, y de allí, bueno, vine aquí a la municipalidad, y el alcalde fue una cuestión muy anecdótica, bueno, lo conocí justo en su campaña mientras yo hacía trabajo de terreno con la Fundación Servicio Jesuita Migrantes, y, bueno, después vine y me aceptaron trabajar acá, en el tema, justo en el tema de migrantes. Mira, nuestro enfoque desde que partimos siempre ha sido de trabajo en comunidad, con la comunidad, ¿no? de tratar de establecer una relación que nos permita a nosotros conseguir esa, no hablamos de integración, pero sí hablamos, aunque no debería ser de repente tampoco la palabra, pero sí de sentir, tanto de la comunidad como por parte de la comuna, que haya un espacio de inclusión, ¿no?, de interacción, con un enfoque intercultural, con perspectiva de género, teniendo en cuenta de que hasta hace poco el mayor porcentaje de migración es principalmente femenina. Pero no obstante, la migración implica, cuando no hay políticas claras, ¿no?, cuando no hay políticas de inserción, de inclusión, implican una serie de desafíos, ¿no? Y desde lo municipal nosotros hemos tenido mucho que ver, ¿no?, en estos temas, ya que venimos trabajando con mujeres de diferentes procedencias, obviamente diferentes costumbres, diferentes políticas que se abordan en cada municipalidad o en cada país, ¿no? Y el tema ha sido de que nos ha costado incluso lidiar con las mismas autoridades locales, desde carabineros hasta el mismo seronado. La inclusión o la aceptación de los temas de denuncia por violación o por violencia de género con las personas o con las mujeres migrantes, ¿no? ¿Esto por qué? Porque estaba atravesado por el tema de que estaban irregulares, no querían hacer la denuncia o no eran aceptadas sus denuncias, por la falta de conocimiento de la legislación interna, o sea, prácticamente quedaban fuera de todo proceso, una situación de vulneración completa, ¿no? Y muy, muy complicado, ¿no? Me acuerdo muy perfectamente que al principio, 2013, 2014, yo tenía que ir a las casas y acompañar a las mujeres en la denuncia porque carabineros no la aceptaban. Le decía, estás ilegal, porque estaban con el pasaporte, estaban irregulares, pero ya con eso las contenían. Entonces, ha sido todo un proceso, ¿no? Hemos generado una serie de mesas, tanto a nivel local como a nivel también, o sea, de gobierno, ¿no? Y a partir de eso es que se ha logrado que se cambien los procedimientos, ¿no? Y los protocolos respecto a cómo incorporar a las mujeres extranjeras, migrantes que sufren violencia de género dentro de estos procesos de demanda o denuncia. Y ahora sí, se les acepta incluso con pasaportes, se les acepta con DNI, ¿no? Ya no hay esa estigmatización que como está ilegal no hay que hacerle caso, ¿no? Entre comillas, ilegal, porque tampoco nosotros usamos ese término. Y sí, es cierto, o sea, de acuerdo a cada país se genera también una serie de situaciones donde, o sea, cuesta que la mujer entienda o internalice que estás siendo víctima de una situación de violencia psicológica, emocional, económica, ¿no? Y lamentablemente todavía seguimos trabajando estos temas porque son distintos los procedimientos en los países. En algunos países el movimiento ha logrado, o sea, insertarse, ha logrado dejar bien clara la situación, pero en otros no, todavía no nos cuesta. Nos pasa con las mujeres afrodescendientes, ¿no?, que vienen de Centroamérica, que justo, o sea, la situación precisamente de violencia no las internalizan ni las visibilizan, ¿no? Recién acá algunas han empezado a hacer el proceso y ya se animan, pero en general todavía queda mucho el rezago de la cultura de que es el hombre que todavía es el que decide sobre el destino de la mujer y de la familia en general, ¿no? En el caso de los países más andinos hay proceso, ¿no? O sea, si bien es cierto, algunos países han avanzado harto en cuanto a política de género, pero todavía hay la otra parte que seguramente también nos pasa a nosotros aquí en Chile, donde hay que seguir insistiendo en que eso, o sea, haga carne en las mujeres, ¿no? Y en el contexto de la sociedad, en el conjunto de la sociedad. O sea, pasa lo mismo con mujeres que proceden de Ecuador, de Perú, ¿no? En el contexto de Colombia, de la misma Venezuela, ¿no? Donde todavía la mujer sigue siendo no la víctima, sino la culpable del abuso o la violencia por la forma como se viste, por la forma como se expresa, ¿no? Lamentablemente aquí también las mismas chilenas respecto a las mujeres que vienen de Colombia, de Venezuela, o sea, por la forma como ellas son, ¿no? Tan exteriorizadas dentro de su cultura que de repente para algunos es natural, para otros es chocante, ¿no? Entonces son diferentes cosas que yo creo que forman parte de un trabajo mucho más global, más transversal, ¿no? Mira, yo creo que una ventaja es de que las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Todavía están con un proceso de incorporación de nuevos elementos, ¿no? De conceptos, de experiencias de vida que les puede ayudar sobre todo a tener una mirada mucho más crítica respecto a lo social, respecto a cómo nos comportamos, ¿no? Y en ese sentido es un acierto que estos talleres se dirijan principalmente a este sector de jóvenes, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y en el tema de la inmigración es un desafío más porque todavía queda internado dentro de las mamás como costumbres o prejuicios, ¿no? Que las mismas chiquillas van a saber ayudar a cambiar, ¿no? O por lo menos no a cambiar, pero sí por lo menos a comprender, ¿no? Que la violencia no solamente es la física, sino también son otros aspectos que pueden influir en las decisiones o en la vida de una mujer principalmente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.